Masticá 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 No, no, pero esto es que ¿Sabés cuántas veces me sacó fotos él así, masticando? Lo peor de esto es con una factura Y la puse en el fotólogo La jubió No Este va a maestrar Este va a maestrar Este va a maestrar Si No, no se va a maestrar Si No Si nos la juntamos somos malos No, por favor A ver No, esta buenisima esta No se llena más la cámara esta ¿Eh? No se llena más la cámara esta ¿Eh? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto sigue? Si Wow Que buena, no, esta Esta es la mejor foto Esta es la mejor foto No, pero igual le falta un poquito Claridad Ah, tenés razón Puede ser Un poco más de enfoque también Ahí va Una de las mejores fotos, pero me parece ¿Sí? ¡Hahaha! ¡Vale! ¡Vale!